Este Disney DVD está mejorado con Disney Fast Play. Tu película y una selección de materiales adicionales empezarán automáticamente. Para desactivar Fast Play, activa el botón del menú principal en cualquier momento. Fast Play comenzará en breve. En todo el mundo, desde la primera vez que fueron enviados a dormir, los niños han sabido que hay monstruos escondidos en sus armarios. Lo que no saben es que esos monstruos no siempre dieron miedo. No quiero ir a clases. Todavía no estoy vestido. Antes tuvieron que ir a la universidad. Miren cómo me río. Muy simpático, Sullivan. Qué elegante, Wazowski. Si quieres tus bromitas, aunque sea, intenta hacer algo más creativo. ¿Qué? ¿Qué está pasando? No lo entiendo. Amo la universidad. ¿Qué? 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 Sí, bajo el mar Bajo el mar ¿Para qué quieres explorar? Si nuestra onda va a tocar Hay que escañuelas sobre las almejas Bajo el mar Pertenecerás a mí ¿Alguna vez habías visto algo más lindo que esto? Pertenecerás a mí Pertenecerás a mí Oigan chicos, ya lo pensé bien ¿Crees que lo pueda hacer? Sí, creo que sí Pertenecerás a mí 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 Pertenecerás a mí